Luz a los estudios de Radio Rivadavia, es decir, cuando cae la luz del crepúsculo, el estudio adquiere una luminosidad única porque está él, el señor Babi Echecopal. Hola Nelson, ¿cómo estás? Llegó la luz, 97.700. ¿Cómo andás Nelson? Es un chiste, eh. Muy bien querido, que siempre alegre y me pone feliz compartir estos minutos con vos. A mí también, muy feliz, de verdad. Vos sabés que ayer me corté en el pase, te pido disculpas, porque justo que estaba hablando con vos, me mandaban el video del ladrón que anda por el barrio. Ay, no me digas, no, ayer te vi, contame cómo terminó la historia, porque todos nos quedamos preocupados. Yo además, digo, fue una marca de tu profesionalismo haber seguido el pase, porque otro en cualquier circunstancia dice, mira, no puedo porque estoy viendo cómo me roba mi casa. Vos me dijiste buenas tardes y me llega un video del tipo tirando piedras a mi casa y queriendo entrar. Y bueno, hoy un vecino de enfrente me dijo, hace una semana, y lo hizo lo mismo, tiró adoquines a mi casa. El tipo va vestido de recolector de residuos, un loquito, pero dice que tira al adoquines y no sale nadie, se mete, rompe el vidrio y se mete. Así que... Qué bárbaro, qué bárbaro. Y lo agarraron, está identificado. Lo agarraron, sí, sí, lo... No, no, no lo agarraron, están investigados. Mirá. Ahora, un tipo bien visible, porque si el otro muchacho también hace una semana dijo, está vestido así, así, no es que está de pullover grease y jeans. Claro, por supuesto. Está con la ropa, con los colores florecentes, con todo, ¿viste? Por supuesto. Falta que pase y tiene una piedra a la comisaría. Pero bien, el comisario muy amable dijo que iba a poner... Me dice, tengo que ir a la jefatura a pedir autorización, pero con el video, ¿qué jefatura? ¿Qué autorización? Hay un tipo de... ¿Autorización de qué? ¿Eh? Pero, viste, los protocolos de la provincia son... ¿En serio? ¿Existiendo un video que hay alguien robando la casa de una persona? ¿Tiene que pedir permiso a quien a la superioridad? Exacto, al comité de arriba. Ahora, vos te vas a preguntar por qué hay tanto robo, tanto chorro, tanta muerte. Sí. Porque pasa esto, el comisario es divino, pero no lo dejan actuar. Pero me dejás helado, pero no sabía que un comisario... Y si él ve, suponte que lo hubiera visto. Sí. En flagrancia, ¿no? Sí. Que tiene que pedir permiso a un superior para ver si actúa. No, él no puede llevar preso, pero por ahí el superior le dice, déjelo libre, es un pobre hombre que está en la calle. O sea, hoy la policía todavía en provincia, no en capital, en provincia no goza de los beneficios que le da la autoridad de ser policía. Qué barba. Seguimos con el mismo problema que no hay patrulleros, que no hay combustibles. Bueno, eso sí es una catástrofe, ¿no? No, una vergüenza, es una vergüenza. Pero esto me dejás helado porque lo que imaginé es, mira, está el ladrón y yo voy a buscarlo, después informarás a su superior de tal o tal cosa. Y eso tenés que pedir permiso. Sí, pobre, me da pena porque yo el jueves lo planteo en la superioridad a ver si podemos poner... ¿El jueves? Sí. Pero ocurrió ayer el robo. Bueno, y ocurrió hace una semana también, pero ya el jueves... Pero vos sabés que siempre pasa eso, que te dicen las cosas que pasaban el año pasado, te cae un día un tipo, un oficial de justicia, vengo por la denuncia que usted... No, ya está, ya está. ¿Qué denuncia? ¿Qué me está hablando? Mirá, yo denuncié que me estaban escuchando los teléfonos hace cuatro años. El otro día me llamó de la regional, un chico me dijo, Bobby, tenés que venir a ratificar la denuncia para la fiscalía. Le digo, no, no me hagas perder más tiempo. Dejá, olvidate, ya está. Por supuesto. Es una vergüenza como funciona esto. Pero te insisto, estoy todavía impactado, vos no me ves, pero estoy impactado por lo que acabas de contar. Decís, vos vas a la policía, porque mostrás que te están robando tu casa en el momento que te lo están robando y el policía dice, mire, tengo que plantearlo en el comité el jueves que viene, es un disparate absurdo. Pero mirá, te voy a mandar a vos, pero por respeto al comisario que es un amor con los vecinos, no te paso la grabación, pero yo cuando la escuché me dio hasta hasta vergüenza, pobre, me dio lástima es un comisario, o sea, el poder de un comisario es más de un patrullo a la esquina no, no, es terrible no, es terrible no te conté que yo el año pasado fui con el barco a Carmelo y paré en un lugar que se llama Hermoso Destino lindo, divino que se llama Guasusito donde tenés que ir a hacer el trámite del papo sí, sí había en una plataforma de cemento de 30 metros por 20 una casilla de prefectura de cemento había 4 o 5 prefectos con 40 grados de calor, sin aire acondicionado sin internet y con la lanchita que tenía un solo motor porque el otro no le andaba y no podían gastar combustible yo le bajé bebidas del barco otra persona que paró también pero estaban en me decía Ángel, estaba todavía Alberto el presupuesto que tienen es 4 millones de pesos para toda la costa imaginate que los narcos andan en esos barcos con 6 motores que puede hacer prefectura en medio del río pobrecito cagado de calor qué bárbaro después por supuesto uno se explica con esto fácilmente porque pueden salir drogas personas esto cualquier cosa después rastrillamos la zona de Loan y preguntamos cómo lo sacaron como quieras muy fácil claro hablando de eso viste que ya está quedando todo en la nada no y va a quedar en la nada mira hoy hablábamos de esto penosamente porque los medios no podemos no vamos a estar ahí no, no ya está ¿qué más va a hacer? ya está ¿sabés qué pasa? si los medios seguimos estando entramos ya en el terreno del ridículo totalmente porque vos sabés que dije exactamente lo mismo el otro día que hicimos vi una nota que que hicimos y dijo miren esto chicos ya está no da para más no da para más no, además este claro estábamos inventando la noticia y el chico y te da vergüenza porque también te sentís una impotencia porque decís no pudimos hacer nada no, no, no ¿entendés? es decir el que lo hizo ¿no? sí lo hizo muy bien lamentablemente vos sabés que a veces la ignorancia lleva a la perfección sí, sí, sí ¿entendés? a esta altura no hay más de dos posibilidades o murió cosa que no hay ninguna evidencia de por ahí hasta el momento no, es un crimen perfecto o se lo llevó a alguien bueno acordate también Claudia Ferro que sí, claro, claro se fumó este es el único país donde la gente se fuma ¿te acordás de esa chica Florencia Penacci? también ahí salió a comprar el diario en pleno centro de Palermo nunca más se supo nada bueno, no sé la verdad que parece que se las traga a la tierra en qué fallamos ¿no? porque a lo mejor yo estoy muy inducido por la televisión pero veo que de un pelo de los testículos del gato de Nefertiti ¿saben qué calzoncillo tenía Tutankamón? sí, sí, sí y a nosotros con la pisada llegamos a todo un lugar que las perdemos totalmente sí, sí, sí es muy profundo todo esto nada malo que te cuenta la gente que uno siempre dice mira, será verdad será cierto lo cierto es que la gente allí en esa zona tiene relato de desaparición de chicos como si fuera de una habitualidad y que te impresiona ¿no? igual igual te digo eso es para los delincuentes a nosotros nos paran cada dos cuadras te lleva el auto a la grúa yo viste que hay un restaurante que se llama La Raya que queda en retiro sí sí yo te sugiero que vayas ahí y salgas del restaurante a las 12 de la noche la película Regreso los muertos vivos es de Disney mira pero la gente está sin cerebro descerebrada vos sabés que pasan con pasan con las mantas tapándose con una frazada de a 10 no sé a dónde van a ningún lado y y todos drogados y borrachos pobrecitos y ninguno tiene sensibilidad ni piensa es terrible tremendo pero cientos no te hablo Nelson de dos te digo por lo menos ves 100 personas que pasan durante la noche buscando algo para dormir que tremendo terrible terrible que bárbaro nos regocijamos con la pobreza igual totalmente totalmente pleno centro de la ciudad el retiro no es una zona marginal lo que pasa es que la pobreza no se la cuenta se la combate se la combate efectivamente así es bueno Nelson querido alegría compartir este momento contigo hoy está con nosotros Pampito que se suma a la mesa estamos muy contentos muy contentos de estar acá muchas gracias por la oportunidad te la mereces bueno Nelson voy a disfrutar de la compañía de la mesa ya disfruté del pase con vos soy un tipo feliz gran programa como siempre un saludo para todos para vos y para la mesa sigan escuchándolo a Bavi en su programón en Rivadavia chau 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 Nelson en cada ciudad en cada rincón del país una radio que se suma a la mesa que se suma a la mesa